Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, finalmente se confirmó que Imola no tendrá una competencia Fórmula 1 en esta temporada 1023. Y bueno, como sabemos, el trazado ya comenzó con los procedimientos para devolver los tickets o cambiarlos para el Gran Premio del año siguiente para compensar el evento que fue cancelado. Esto debido a las lluvias e inundaciones que están ocurriendo en estos momentos en Emilia-Romaña, donde está precisamente este circuito. Bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, de manera extraoficial, el circuito de Imola confirmó que la competencia recientemente suspendida debido a la intensa lluvia caída en la zona no va a ser recolocada la competencia en el calendario. Aunque las autoridades dejaron abierta la puerta a que esto pueda ocurrir, ya se dejaba caer que las posibilidades eran mínimas debido a lo comprimido que es el calendario y los pocos lugares existentes de aquí a final de temporada. Y bueno, el promotor del Gran Premio ya comenzó los trámites para devolver el dinero de los tickets que fueron adquiridos que fueron adquiridos precisamente desde su localidad ofreciendo como alternativa cambiarla para el Gran Premio Mila-Romaña el año siguiente, o sea, la temporada 1024. Y bueno, el promotor y la empresa responsable de la gestión de las entradas ya se puso en contacto con los clientes por correo electrónico con este mensaje que dice así Todos los compradores que hayan comprado entradas a través de la red de venta y la plataforma de compra TicketOne.it tienen la oportunidad de convertir las entradas compradas en entradas para el evento de 2024 o alternativamente solicitar reembolso económico. Dada la emergencia en curso, la región, los métodos y el momento de reembolso se anunciarán con una comunicación posterior que será enviada por correo electrónico en los próximos días por ACI Sport, una empresa del automóvil club de Italia. Bueno, desde Italia, precisamente, sin embargo, confían en no perder este Gran Premio y poder emplazar esta competencia en la temporada 1026, el año posterior, precisamente al término del contrato con la FOM, con este promotor. Así lo afirmó Angelo Sticci Damiani, quien es el presidente del Automóvil Club de Italia, que le otorgaba un 99% acerca de las posibilidades. Bueno, con esto, los fanáticos al menos van a recibir una compensación de la entrada. Suerte que no van a correr, suerte que no corrieron los asistentes de la versión 2021 del Gran Premio Bélgica, el cual contó como disputado, pese a no ser un solo giro bajo banderas verdes, generando un gran malestar en los fanáticos de la Fórmula 1. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Con cambio y fuera. Chao.